Hola, hola, hola chicas, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo vlogcito, aunque creo que voy a pegar algunos vlogs de la semana porque son definitivamente cortitos así que bueno, he hecho este maquillaje para el canal de ASMR no sé por qué no captan los colores como en realidad son porque son mucho más potentes, pero bueno si quieren por ahí chismosearlo las invito al canal de allá para que puedan ver porque lo he grabado con la cámara profesional así que definitivamente captan mucho mejor los colores que este tipo de cámara, ¿no? así que nada, estoy esperando a Víctor a que venga para, creo que vamos a almorzar juntos o no sé qué vamos a hacer no les ha pasado eso, que a veces no tienen idea qué van a hacer los dos parejas pero bueno, supongo que comeremos porque yo no he comido y podemos ir a montar bicicleta podemos ir a ver el atardecer vamos a hacer muchas cositas así que bueno, chicas espero que estén súper súper bien y las quiero mucho, mucho, mucho pero no es una despedida es simplemente un preámbulo así que comenzamos con este vlogcito hola, hola chicas, chicos, ¿cómo están? es el primer videíto que subo acá en JuliDots en Get Fit estoy caminando con Víctor como pueden ver, estoy sudadita estoy con térmica para recontra sudar y estamos, bueno, caminando para hacer el ejercicio de hoy día sudar un montón y bueno, ya saben, ¿no? me he cortado el cabello no sé si les interesa pero me he cortado y miren, se ven más mis cachetes pero bueno, no importa así que... ¡Chao! ¡Qué bonito! hola chicas, ¿cómo están? estamos ahorita caminando haciendo ejercicio en el parque no, déjala, no se va ella no se va lejos ven hijita, ven ven blanquita ven hija ven acá ella no se va fecha de nacimiento es que pensaba que se iba a ir blanquita estamos, como les decía en el parque de la bandera solo que ahorita no hay bandera hemos estado caminando bastante vamos... bueno, no bastante vamos 50 minutos caminando y bueno tengo esta luz acá en mente que me hace ver fantasma y está lloviendo creo que no se ve, ¿no? no, no se ve pero está lloviendo lo fácil les hago una toma por la luz que ahí si se nota y nada así fue el ejercicio está bonito de ahí vamos a regresar en un ratito queremos comer enmoviente calientito porque está haciendo mucho, mucho frío acá hola chicas nos hemos venido de improviso a una línea al Terrabús porque mi primita de Venezuela viene con su novio así que vamos a esperarlos y aún están y media hora así que estamos súper tempranito hola chicas bueno, acabo de bueno, acabamos de salir de la peluquería me corté inesperadamente el cabello íbamos por Víctor y me corté yo así que no sé bien qué pensar porque está para mi gusto muy cortito pero me gusta la parte de acá de arriba así que no sé a Víctor le encanta porque dice que se notan más mis cochetes así que bueno y nada él está acá ¿se acuerdan que tenía el cabello largazo? ya pues a mí me encanta cómo está ahorita qué preciosa cosita en realidad yo estaba afuera tomando desayuno pero no sé cómo paso por acá y la veo esta cosita ahí en la cabecera solito ay chicas me he desaparecido este creo que el último vlogcito fue de cuando fui a recoger a mi primita de Venezuela que venía y bueno la cuestión es que nada estuvimos con ella y todo y no pude grabar lo hubiera grabado pero no sé raro pues no estaré grabando ahí estoy ya vamos a salir facilamos al centro con mi primita su novio Víctor y yo así que para que conozcan el centro pues no me acuerdo si se los he mostrado en el vlog no recuerdo pero bueno estamos hasta ahorita gracias ¡Gracias!